Preveen un posible incremento en el costo del transporte público. Eso como uno más de los efectos de la escalada de precios a nivel nacional originado simplemente por el incremento del costo de las gasolinas, según aceptó el director de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, Sergio López Villanueva. El año pasado no hicimos ningún incremento, precisamente por cómo estaba la situación. Este año van a haber algunas solicitudes, y las vamos a analizar con mucho cuidado. Si hubiera algún incremento, sería algún incremento solamente de equilibrio, de un poquito de acercamiento en cuanto a la situación de los incrementos que ustedes me comentan con la situación real de los transportistas. Pero no podemos irnos a autorizar incrementos que sean impactantes en la economía, porque estamos en una etapa de recuperación. También López Villanueva dijo que en el caso del transporte público, las revisiones se hacen cada dos o tres años, por lo que en este 2010 se espera el ingreso de las solicitudes para ser analizadas. Si se diera el incremento, solo sería un equilibrio de acercamiento en cuanto al alza del combustible, buscando la forma de no autorizar incrementos que sean impactantes para la economía de la población, ya que ésta se encuentra en una etapa de recuperación. El argumento para este incremento, según indicó el funcionario estatal, es tomarlo como un ajuste que podría realizarse, pero afirmó que se tratará de evitar al máximo que ocurra esto. Sin embargo, explicó que en casos como el de los volqueteros, estos ya cumplieron cinco años sin aumentar las tarifas. Además, enfatizó que con esta alza también crecerían los costos de las obras gubernamentales.